Hola, somos Catalina Roballo y Hernán Orpuela. Claro que sí, estamos con Carlos Espinosa aquí promocionando Mi Mejor Remedio. Los invitamos a que escuchen esta canción que está buenísima y por supuesto que apoyen todo el talento nacional. Claro que sí, Catica y Hernán con mucho gusto aquí con Calitos. Claro que sí, muchísimas gracias a Catica, a Don Hernán por ese cariño y ese aprecio. Y ahí estamos promocionando fuertemente Mi Mejor Remedio aquí desde la hermosa ciudad de Miami, Florida. Así es.